hola amigos de youtube hoy estamos haciendo un nuevo vídeo y esta vez chicos les quería pedir perdón a todos ustedes y también darle las gracias pedirles perdón por no subir vídeo he estado muy ocupada aunque acá en chile esté de vacaciones no he podido subir vídeos por tipo problemas personales pero ya mañana estaría subiendo el pregunta y respuesta así que chicos estaba viendo que hay muy poquitas preguntas y en vez del tag de pregunta y respuesta sería el tag más corto de historia así que chicos les pido que comenten todas sus preguntas las que quieran las que sean cuantas quieran lo que me quieran preguntar yo se lo respondo así que mañana estaría subiendo el pregunta y respuesta y le quería dar las gracias a todos ustedes que han sido lo mejor que me ha pasado que ahora vendríamos siendo 80 suscriptores 80 personas hermosas que me encanta verlos ahí me hacen muy feliz chicos sus comentarios a veces lindos que tengo le quiero dar muchas gracias a todos ustedes por suscribirse a mi canal y eso los amo y comenten chicos para mañana hacer el preguntas y respuestas eso bye chicos los amo y también les quería decir antes que se me olvidara que se suscriban al canal de mi novio que se las dejaría aquí abajito en la descripción que hizo un canal nuevo que él tenía ya uno pero se le perdió se le robaron la cuenta un problema así y que se suscriban al canal de mi novio se los dejo acá abajito en la descripción y también le quiero mandar un besito gigante albenja que es un suscriptor mío que me contacto por facebook y le quería dar muchas gracias por todo su apoyo porque siempre me preguntan sobre los vídeos que es fan mío y todo eso así que bueno chicos le quería dar las gracias a todos ustedes y eso chicos bye